Petro ropa el silencio tras derrota por reelección de César Gaviria como director del Partido Liberal. Muy lamentable. Varios sectores del Partido Liberal señalaron abiertamente que el petrismo sufrió un fuerte golpe, luego de que en la Convención del Liberalismo se eligiera con una amplia mayoría al expresidente César Gaviria como director de la colectividad, lo que se traduce en una elección de Gaviria. Este viernes 1 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, rompió el silencio sobre el desarrollo de la Convención Liberal y la pelea que se registró en el auditorio. El mandatario colombiano dijo que era una situación lamentable. Muy lamentable. He visto en la izquierda que llegan estas situaciones. Cuando se llega a esto, ya no hay partido. Porque se está en lucha de intereses personales que ya no logran poner como prioridad los intereses de una sociedad, de una parte real de ella o el interés general, expresó en su cuenta personal de X. Sumado a ello, aseguró al primer mandatario por medio de esa plataforma digital. Un gobierno progresista necesita de fuerzas que lo sustenten. Dichas fuerzas deben ser reales y deben expresar en verdad a la sociedad. Si el gobierno progresista se sustenta en fuerzas ya tomadas por el interés personal o particular, también pueden parecer o ser un engaño para la sociedad. Le corresponde al Pacto Histórico dar el paseo para hacer expresión real fuerte e invitó a las otras fuerzas políticas democráticas a rehacerse en función de ser representaciones reales de la sociedad. No obstante, César Gavirio obtuvo un aplastante truco, ya que se reportaron a su favor 582 votos de los casi mil delegados que hicieron presencia en la convención que se llevó a cabo el jueves de esta semana en Cartagena. Como un hecho que llamó la atención en el auditorio, un grupo de asistentes gritaron al unísono, fuera PED. El candidato del petrismo para ocupar la dirección del Partido Liberal, el ex ministro del Interior Luis Fernando Velasco, tuvo una fuerte derrota ya que solo obtuvo 11 votos, lo que se traduciría en una victoria para un sector del liberalismo que no quería injerencia del gobierno nacional del llamado cambio. Entretanto, sobre otros resultados, por ejemplo, el congresista Alejandro Chacón logró tener 128 en su aspiración. En medio de las reacciones sobre la reelección de César Gaviria, el senador Miguel Ángel Pinto dijo que ese resultado es una clara muestra de que el Partido Liberal no quiere ser un apéndice del petrismo, ya que se ha alzado la voz en contra de las polémicas reformas sociales que ha radicado el gobierno en el Congreso de la República.